hola a todos y a todas bienvenido a mi canal hoy para allá vamos para la ciudad león hoy es media nocturna es decir he salido de día ya bajado el sol ahí se va a preparar ya las luces puestas luego el resto estamos unidos por allí para la ciudad león como he dicho antes aunque ponga vayamonte a sevilla caña real pero está la autovía por ahí y nada mi primera ruta nocturna como el que dice porque está más nocturna que quería y bueno espero espero hacerlo bien porque voy solo ya sé que no se puede ir solo y más una nocturna pero voy preparado con el muy cargado a tope el agua a tope mochila nueva mochila nueva que la otra ya tenía siete años y ya está rota me la he cargado el toque y esta tiene a ver aquí tiene esto por si pasa algo me están buscando pito 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 y si no otra cosa en el whatsapp a mi 9 a mi novia le tengo puesto 8 horas para que ella me mire por donde voy si de aquí a una hora no la aviso ella me avisa si ve que no contesto mira la ruta si estoy parado si me ha pasado algo para llamar a la policía ambulancia o lo que sea así que voy preparado lo que son también el móvil cargado a tope las baterías tengo esta batería tengo esta y tengo otra igual que esta de grande para que me dure más la luz de aquí a gibrales 11 yo veo que estoy irregular o por carretera ya me quedo me encajo me encajo en huelva pero me salía pues nada la bici preparada seguimos para antes yo para antes y subiendo vídeos muy bien o venga suscribiros like campanita como no vámonos para antes y El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos hasta otra! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!